Hablemos de, los encuentras en YouTube y Spotify, presenta Estudio 6 Hoy en Estudio 6, un trono por un amor Década de 1930, años en que aún el imperio británico era la primera potencia del mundo, o al menos, aún le peleaba el puesto a Estados Unidos Sus dominios se extendían por los cinco continentes y Londres era casi el centro del mundo Por lo mismo, más allá de que su poder fuera más simbólico que efectivo, era de esencial importancia quien ocuparía el trono británico Y hasta 1935, el mundo respiraba tranquilo El cargo era ocupado por el siempre prudente Jorge V Querido y respetado por todos Pero no todo era perfecto en el horizonte Y es que a su majestad, lo atormentaba que su heredero, Eduardo, príncipe de Gales No sentara cabeza, aun cuando era evidente la enorme responsabilidad que caería sobre sus hombros No solo no había contraído matrimonio, pese a ser un extraordinario partido para cualquiera Sino que tenía especial afición por relaciones con mujeres casadas Daba la impresión, en opinión del rey, de que su edad mental estaba estancada en la adolescencia Por su incapacidad de comprender la carga de ser heredero del trono británico Para peor, aunque las comparaciones siempre son odiosas Tenía a su lado a su hermano Alberto, también conocido como Bertie El duque de York Que pese a sus desventajas tales como ser tartamudo Había logrado formar una familia ejemplar junto a Elizabeth Bowes Lion Lo que representaba una imagen más propia de un heredero del trono Que la que daba el príncipe de Gales Incluso, la hija mayor de ese matrimonio, Isabel, era la regalona de su abuelo real Al punto que no perdía ocasión de manifestar, más o menos directamente Que esperaba que al final del día nada se interpusiera entre Bertie y la niña y el trono Pero el príncipe Eduardo, como si nada De hecho, ya en 1933 había empezado una nueva relación prohibida En este caso, el escándalo tenía ribetes diferentes Wallis Simpson, una plebeya norteamericana y dos veces divorciada De la cual parecía que el heredero del trono imperial Se había enamorado perdidamente El escándalo era mayúsculo Dada la investidura religiosa del rey A la sazón gobernador de la iglesia de Inglaterra Algo así como un papa anglicano Lo que obligaba a tener especiales cuidados en sus relaciones familiares De este modo, la situación fue caótica hasta llegar a 1936 Cuando en el mes de enero, un preocupado Jorge V falleció Dejando un país desolado Y el temido escenario del irresponsable Eduardo Transformándose en cabeza del imperio Y tal como temía el finado Jorge El escándalo se hizo notorio el día siguiente de su muerte Cuando el flamante rey, al recibir la adhesión de sus súbditos ingleses Se asomó a una ventana del palacio de St. James Con Wally Simpson al lado Así, partieron una serie de eventos que daban mala impresión Durante el funeral regio La corona se cayó de encima del atado de movimiento Lo que fue interpretado como una señal de mala suerte Además, pronto se empezó a cuestionar la cercanía Que había tomado el flamante monarca Hacia el embajador alemán En pleno auge del Tercer Reich Y en que se suponía que la señora Simpson Muy amiga del diplomático nazi Había tenido algo que ver O sea Ya teníamos una crisis religiosa y una diplomática en ciernes Todo gracias A la apasionada relación de Eduardo VIII Con una mujer norteamericana Que parecía una entrometida demorial demasiado relajada Para ser la consorte del rey emperador Una solución Que parecía bastante obvia Era recurrir a la hipócrita Pero probada carta De convertir a Wallace En un amante real Pero su majestad Muy enamorado Se opuso rotundamente a esta alternativa Por lo mismo Este asunto Que ya se había convertido en cuestión de estado Requería de otro tipo de opciones Una Era casarse Y hacer oídos sordos al escándalo Convirtiendo a Wallace Simpson en reina Por otro lado Estaba la opción del matrimonio morganático En que ella se casaba con él Pero sin el título de reina Y excluyendo a sus eventuales descendientes De la línea de sucesión al trono Y en tercer lugar Que Eduardo abdicara al trono Pudiendo luego casarse libremente El primer ministro vital El conservador Staldi Baldwin Se encargó de señalar a su majestad Que la opinión pública rechazaba de plano La primera de las alternativas Por lo que debió iniciar Una serie de rondas De conversaciones Entre los líderes de la oposición Incluyendo la interna En el partido Tory Que a su vez se debatía Entre dilatar el asunto Hasta que acabar el romance Entendiendo que era algo pasajero O sugerir la abdicación Ante esto Baldwin Debió iniciar una segunda ronda En este caso Con los demás primeros ministros del imperio Vale decir Canadá Australia Nueva Zelanda Sudáfrica Terranova E Irlanda De todos ellos El rey Eduardo Solo recibió un tímido apoyo Del premier canadiense William Lyons Mackenzie King El australiano Lyons Y el sudafricano Heapsok Derechamente Sostenían la posibilidad Del divorcio Y de la abdicación Mientras El irlandés De Valera Declaraba que Institucionalmente No iba a tomar postura Pero que personalmente El matrimonio del rey Con una divorciada Le parecía intolerable Como católico Esto significaba La crisis institucional Más severa Vivida en el imperio A lo largo del siglo Y todo por el Irrefrenable amor De Eduardo y Wallis Y es que el rey Estaba dispuesto A pasar por encima De sus responsabilidades Religiosas E institucionales Con tal de preservar Su relación Así Hubo una constante Tensión Hasta el 10 de diciembre De 1936 Ese día Menos de un año Después de haberse Convertido en rey Eduardo VIII Firmaba su acta De abdicación Que también contó Con las firmas De sus hermanos Los duques de York Gloucester y Kent El texto Disponía Más o menos La irrevocable Decisión De abdicar al trono Y deseo Que tenga efecto De forma inmediata Dicha declaración Sería leída Por el propio Eduardo A través de la BBC Ya en condición De príncipe El 11 de diciembre Al día siguiente Dejaba el país Junto a Wallis Simpson Mientras su hermano Bertie Con el nombre De Jorge VI Asumía la jefatura De estado del imperio Cumpliendo De forma rocambolesca El anhelo De su padre De llegar al trono Eduardo y Wallis Contraería en matrimonio En 1937 Y el rey Jorge Le concedería a él El título de duque De Windsor Pero le negaría A ella el trato De alteza real Así Se generaba Una distancia emocional Con los flamantes duques Que siguieron dando Noticias polémicas Por su cercanía Con el régimen nazi Y la poca simpatía Que mostraron Hasta la casa real Permanecerían unidos Hasta la muerte De Eduardo En 1972 Wallis Lo sobreviviría 14 años Y así Se acababa Un asunto Que aunque sea Farandulero A ojos de hoy Causó la crisis Constitucional Más importante Del reino unido Entonces imperio británico En el siglo XX No sería el único Escándalo institucional Nacido de un asunto Romántico en el país Pero esas son otras Escándalo Más importante 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 Gracias.